Final Fantasy 7 fue lanzado originalmente en 1997 para el PlayStation. En el 2022 celebró su 25 aniversario. El juego es reconocido universalmente como un título característico del género RPG. El título original recibió muchos elogios por su historia épica, personajes únicos y cinemáticas que usaron la tecnología más avanzada de su tiempo. Desde entonces el juego ha vendido más de 13.9 millones de copias a nivel mundial y continúa siendo muy aclamado por los críticos y los fanáticos alrededor del mundo. El popular juego se ha expandido a juegos derivados, películas y mercancía. ¿De qué trata la historia? La trama comienza cuando Avalanche, liderado por Barrett, contrata a Cloud para unirse a su lucha contra Shinra. Debido a su experiencia como ex soldado, Shinra está extrayendo la energía vital de Gaia llamada Mako, que amenaza la supervivencia del planeta. A medida que Cloud y su equipo se sumuergen en su lucha contra Shinra, descubren que la corporación está investigando sobre Genova, una antigua entidad que amenaza con destruir el mundo. Sephiroth, un ex miembro de élite de Shinra, se convierte en el principal antagonista y busca controlar a Genova para su propio beneficio. ¿Cómo surgió la idea de Final Fantasy VII? En la década de 1990, la compañía Square, hoy Square Enix, se encontraba en un momento crucial de su historia. Había cosechado éxitos con la serie Final Fantasy en consolas de 8-bits y 16-bits, pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío, la transición a la generación de 32-bits y la llegada de la consola PlayStation. Los líderes de Square tenían un sueño audaz, crear el RPG definitivo que aprovechara al máximo la potencia del PlayStation. Así nació Final Fantasy VII. El proyecto estaba liderado por el visionario Hironobu Sakaguchi, el hombre detrás de la serie Final Fantasy. Con un equipo de más de 100 personas, esta empresa japonesa se embarcó en una odisea creativa que cambiaría la historia de los videojuegos. El equipo de desarrollo estaba repleto de talento. Tetsuya Nomura se encargó del diseño de personajes, creando íconos atemporales como Cloud y Sephiroth. Nobuo Uematsu, el maestro de la música de videojuegos, compuso una partitura que todavía resuena en el corazón de los fans. Kazugi Nojima escribió un guión maduro y conmovedor que abordaba temas profundos como la corrupción corporativa y la lucha por la supervivencia del planeta. La transición a gráficos 3D fue un obstáculo impresionante. Squaresoft tuvo que aprender a programar en la nueva plataforma de PlayStation y desarrollar herramientas para crear los mundos tridimensionales de Gaia. Fue un proceso laborioso pero gratificante y las secuencias cinemáticas en tiempo real que se incluyeron se convirtieron en un sello distintivo del juego. La historia de Final Fantasy VII no era solo un cuento de héroes y villanos, sino una reflexión sobre el mundo real. El planeta Gaia, inspirado en la cultura occidental y japonesa, se convirtió en un lugar ícono lleno de detalles y matices. La exploración de temas como la explotación de recursos naturales y la lucha contra la degradación ambiental le dio al juego una profundidad única. En enero de 1997, Final Fantasy VII se lanzó a Japón y más tarde, en septiembre del mismo año, llegó a América del Norte. Fue un éxito comercial y crítico, elevando a Final Fantasy a nuevas alturas de fama. También desempeñó un papel importante en la popularización de los RPG en occidente. El legado de Final Fantasy VII perdura hasta hoy y su historia se ha expandido a través de películas, secuelas y spin-offs. La saga continúa siendo un faro en el vasto seno de los videojuegos, un recordatorio de que la imaginación, la dedicación y el arte pueden converger para crear algo verdaderamente legendario. Así, la historia de Final Fantasy VII es un testimonio de la creatividad, la innovación y el espíritu de superación en el mundo de los videojuegos. Una odisea que ha dejado una huella, imborrable en el corazón de los jugadores en todo el mundo. ¡Gracias!